Hecho en el Perú El tema quizás un día sí, recuerdo cuando se casó Teresa, la hija de la señora Chabuca Ella pidió a su mamá un regalo insólito, un desafío increíble que la señora lo tomó realmente como de quien venía, su adorada hija Ella le pidió que le compusiera una misa criolla de bodas y ella lo hizo Al momento de pensar en el ofertorio, cuando empezó a hacer una canción que le parecía pertinente para el momento del ofertorio, como digo recordó quizás un día sí, esta canción tan maravillosa, que es una canción de amor donde su letra no tiene reparos, no tiene miedos de hablar de partes del amor que a veces son tabú Quizás, quizás un día sí, como una luz de Dios brotó el amor Sutil surgió la ensuñación del alma despertar a la iglesia De vida incongruyó De dos, de dos que quieren bien la dulce sensación de estar con Dios Y así tener la plenitud de la gloria de amar al dar el ser Vida, alba, de dos, de sangre Vida, alba, de dos, de sangre Y todo está la raíz, se vierte en ti No sientes ti Soy de ti, no sé De otra forma de ser, ser Que llámate así, todo es de ser Viva de ti, ser Quizás, quizás un día así Como una luz de Dios Brotó el amor Sutil surgió la ensoñación Del alma despertar a la ilusión De vida y comunión De vida y comunión De dos, de dos que quieren bien La dulce sensación de estar con Dios Y así tener la plenitud De la gloria de amar Al dar el ser Y así tener la plenitud Y así tener la plenitud